Aquí estamos con el campo corto de la Media Roja, Pedro Siriaco. Pedro, muchísimas gracias por su tiempo. Cuéntate todo. Dígame, eso ha sido una gran campaña para ti. ¿Qué has pensado de este año? Porque teniste una gran campaña en la primavera, te bajaron a AAA, pero te subieron otra vez y estás teniendo mucho éxito. Nada, contento, feliz de estar aquí. Traté de aprovechar las oportunidades. Y nada, traté de ayudar al equipo en lo que yo pueda. ¿Y cómo escogiste Boston? Porque yo sé que otros equipos estaban interesados en su servicio. A mí me gustó mucho cómo ellos me llamaron y de la forma que ellos pusieron el interés. Y también me gustó mucho tratar de jugar para una franquicia como la Media Roja. Es una oportunidad que yo estaba esperando y gracias a Dios lo estoy aprovechando. ¿Y cómo estás adaptando a su edad? Porque tú sabes, jugando en Boston viene con mucha presión. No, tratar de divertirme en el juego, que es lo importante. Tratar de divertirme, no poner mucha presión. Y jugar en el juego, que es lo importante. Es un juego tratar de divertirme lo más que yo pueda. Mucha gente ha visto que estás teniendo mucho éxito con tu toca de bola. ¿Cómo te pusiste tan bueno con tu toca de bola? Bueno, mucho trabajo. Yo soy un poco rápido y tratar de aprovechar las oportunidades que me dan. Y esa es parte de mi juego, poner la bola en juego y tratar de mover la defensa. Porque cuando juegan adelante, tal vez con un rolling también puede pasar. Y esa es parte de mi juego. Y finalmente, ¿cómo fue esa experiencia? Jugando contra los Yankees aquí y con todo el mundo, gritando su nombre. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, una experiencia para mí no es inalvidable. Es la primera vez en mi vida, en mi carrera, que pasa eso. Y nada, tratar de aprovechar las oportunidades, que eso es lo bueno. Eso es lo que estamos tratando de hacer, aprovechar y ser consistente. Pues muchísimas gracias por su tiempo, Pedro. Y para Pedro Siriaco, yo soy Didier Moraes, por Nelson.com.